¡Al chipotle! ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. ¡No se dejen engañar!